La Comisión Federal de Electricidad, las aerolíneas comerciales y las empresas de autofinanciamiento encabezan la lista de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, sobre quejas ciudadanas. La primera con 98 solicitudes por sus servicios en Quintana Roo. La segunda se encuentran las aerolíneas comerciales con 80 quejas de enero a noviembre del presente año por no respetar los precios, retrasos o cancelación de los vuelos, así como no respetar las políticas de compra. Y la tercera con 74 por el aumento de las tasas de interés establecidas en los contratos y las trabas para poder liquidar en su totalidad los autos, además de la devaluación de las unidades en el mercado. Pero además hay quejas en la Profeco de los corredores de bienes raíces inmobiliarias o constructoras, donde las principales quejas son por no cumplir las políticas en los contratos y los cobros excesivos cuanto a la búsqueda de casas o departamento. Además, no respetar las ofertas que prometen en un inicio. En total se han ingresado en el año 1.371 quejas ante la Profeco, de las cuales se ha reclamado un monto de 3.907.042 pesos. Mientras que la cantidad recuperada fue 3.136.395 pesos. Mi nombre es Gabriela Tindal para Cancún Channel y Contrapunto Noticias.